Que hay otra cosa En fin, sigamos En fin, sigamos No me sale Cemen, no Pingüino de mierda, tío El puro shitpost, ¿eh? Y él, claro, como que se pone de mala hostia Y a la gente le hace gracia Pues claro, eso es imparable Es como el árbol de Navidad de DJ Mario